¡Oh, Martín! Después de la viralizada indignación de la cheta de Nordelta por la impúdica idea de su vecino de tomar mate al aire libre, como se les ocurre, la supuesta cirujana plástica empezó a tener problemita porque tendría una cuenta offshore y alguna que otra denuncia por mala praxis, ¿vistés? Y si por esto se empezó a decir que le agarraron ataques de pánico, no queremos imaginarnos cómo andará ahora que Jacobo Winograd, nada menos, salió a decir que conoce los más recónditos con fines de su anatomía. ¡Luz, cámara, acción! Big Bang News. Jacobo salió varias veces con la cheta de Nordelta y aseguró que no es cirujana. ¿Te quedó claro? No es cheta, no es cirujana, no existe. Toma más leche que la Zuller, expresó fiel a su estilo el polémico mediático y continuó. Salí con ella un par de noches, pocas, pero sé cómo es. La Zuller es inocente al lado de ella. ¡Chico, te vas, te vas, te vas! Somos amigos de gente de acá, del gobierno y la verdad que tenemos un mismo perfil estético, moral y ético. Quiero ver una película de Wes Anderson y que viene una depresión del teléfono. Mira, Miguel, yo soy un albanil normal, pero tengo determinados códigos de estética visual y de estética moral. Estoy escuchando a la cirujana cheta esta y lastimosamente te lo tengo que decir. Son nuevos ricos de cuarta que se compraron un departamento pedorro de 200 mil dólares para vivir entre los ricos de verdad. Porque quieren caca más alto de lo que le da el UPI y te tira caca ahí. Te cuento, la gente no se ve mala, se ve buena, pero se ven unos, una gente que viene de, se ve que de barrios. Tengo amigos que terminé muy mal esto. Te cuento, los ricachones por las que viven acá no se ven malos, se ven buenos, pero la verdad que a mí no me divierte gastarme los 50 pesos el almuerzo acá en Nordelta y arruinarlo viendo a estos bestias comiendo rollitos de pecado crudo, el chuchi que le llaman. ¿Visualmente no muy buenos? Y la verdad que a mí no me divierte estar en Nordelta mirando el lago y viendo gente que en una reposera de Mar del Plata se va al muelle y toma mate. ¿En qué puedo ayudarte, hija? ¿Todo conoces a esta mujer que aparece en el audio que se ha difundido? Sí, la conozco, la conozco, claro, hace más de 8, 9, 10 años, sí. La tengo clara, muy clara. Comimos un par de veces, pero no a mi novia, nunca fue mi novia. Una chica muy sencilla, no es millonaria. Entre tres estaban, me quisieron dar un 10.000 guaraní y yo le dije que no. Para eso no compraba, no invertía 200.000 dólares más todo lo que va a salir. Y la verdad que me quedaba en mi propio campo o me compraba una casa por 350.000 o 500.000. Muy poca plata. Lo único limpio, pero limpio, es la plata lavada que usan para hacerse las mansiones de Duh, lo que es la que le hacemos nosotros. No voy a decir que es un pluma de vengala y nada, pero voy a decir que averigüen ustedes dónde está la matrícula, a ver si es una segunda rímo, ¿no? Te prometo recorrer tu geografía y sentirte solo mía. No la pueden encontrar a ningún lado. Ella no va a aparecer, debe estar en Dubái, en China, en Hong Kong o en Olulu. Lo repito porque vale la pena. O en Olulu. Yo quiero descansar, pero descansar sobre todo visualmente, visualmente. Lo único que nosotros queremos es el pení hoy. Toman mate, tiran la yerba. Tomando mate en la playa. Siete de la mañana me metí al mar. Creo que en la tacha high, en la noviza rebelde al lado de ella, Silvia Azul es Tommy Jerry y tiene menos plata que el gigoló. El gigoló sabe quién es Roquefelen al lado de ella. Basta de mentira, basta. Basta. La verdad que es gente muy de cuarta y que tiene modales de décima categoría. Esto es en su sentido porque no sabía que se reconciliaba. Pero deja de hablar bien de vos, digo. No es esperable. Para nada esperable. Hay una puntita que vos dijiste que te puede llevar. Verónica Ginias, que ha parodiado a esta señora y se solidariza con la causa. Mire. ¿Por qué tenemos que soportar en nuestras piletas esa gente horrenda, gorda, con cuanetes y con varices? Con cuanetes. Con perros y que toma mate. No, 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 no. No hay mate con mis cochitos a la plaza. Porque la verdad que mate como la Bristol de Mar del Plata no se puede tomar. Por favor. O yo perdí sentir el humor. Sí. ¿Qué me causa? Las dos cosas. Me pareció un antipidero. La cheta tiene una bolita. Me pareció humor obvio. ¡Malabora! ¡Malabora! Suponer que el asunto no pueda ponerse más peliagudo todavía para esta detractora del mate y la reposera. ¡Malabora! ¡Malabora! ¡Malabora!